¡Buenas! ¿Cómo andan? Estoy acá por un nuevo video. Hoy es el último video de 2021 y lo vamos a cerrar haciendo un maquillaje completo, este maquillaje completo en particular, con mis productos favoritos del 2021. Elegí uno de cada categoría, o sea, mi base favorita, mi animador favorito, mi planeta preferido, uno de cada categoría y con eso fuimos haciendo este maquillaje completo y les fui mostrando los productos. No los van a sorprender para nada, mis productos favoritos, porque claramente son productos que me ven usar y recomendar un montón, pero bueno, me pareció copado hacer un make-up con mis productos favoritos de verdad. Algunos fueron descubrimientos de este año y otros ya los conocía desde antes, pero siguen siendo hoy en día mis favoritos. Como es mi primer video de productos favoritos, nunca había hecho ninguno. Tengo algunos que son también de otros años, como les digo. Quizás si hago uno el año que viene, ¿quién te dice? Voy a tratar de no repetirlos, pero en este caso, como les digo, hay un poquito de mezcla. Algunos fueron descubrimientos de este año que me encantaron y los hice un montón y otros ya los conocía de antes, pero bueno, no lo voy a hacer muy larga, así que vamos a arrancar directamente, así pueden ver cuáles fueron mis productos favoritos. Antes de arrancar me gustaría hacer una aclaración y es que tengo los ojos bastante rojos porque acabo de volver de vacaciones de la costa y soy una persona alérgica, entonces el sol me da alergia básicamente. Y por eso es que estoy medio matada de cara. Esa alergia, vamos a aclarar por las dudas. Ahora sí, vamos a empezar. Voy a arrancar por los ojos, así que me voy a poner un poquito de corrector. Ahora les voy a nombrar cuál es mi corrector favorito cuando lleguemos a la parte del corrector. En este caso estoy usando el mismo que voy a usar después en la ojera, pero lo que yo uso siempre y mi corrector favorito para preparar el párpado antes de las sombras es Dermacolor de Crieran. Yo suelo usar la rodita 7, esta es la 9. Ahora la 7 me quedó medio lejos y vieron que yo soy bastante vaga y me da un poquito de riesgo a pararme, así que estoy usando este corrector. Pero generalmente yo uso Dermacolor para preparar el párpado. Esta paletita de Natalia de Nona, que es la Retro Palette, es una paleta que me la compré este año. La usé un montón desde que me la compré y no me arrepiento absolutamente nada de haberme la comprado. La amo. Ya las sombras de Natalia de Nona, esta paleta la han visto en mi haul de viaje, de mi viaje a Europa, me las compré cuando me fui a Europa en septiembre. Las sombras de Natalia de Nona ya son de una calidad superior, bastante superior. Y esta paleta justo se lanzó mientras yo estaba de viaje y estos son colores que yo uso muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que apenas la vi, medio que me enamoré y me la quise comprar. Realmente la usé mucho, la usé tanto en mí, pero más que en mí la usé bastante para trabajar también en mis clientas, en mis sociales que tuve este último fin de año que fueron bastantes, por suerte. La usé un montón porque, bueno, tiene colores neutros, tiene violáceos, rosados, así que es una paleta realmente muy socialera, posta la usé mucho. Y sobre todo, mis favoritos en particular son estos tonos de acá. Los neutros también los usé bastante, pero a mí me gustan más los rosaditos y violáceos en mí, por lo menos. Bueno, voy a arrancar con una brocha Blender, esta es la S94 de Pinceles Visage. Y me voy a ir a este tono de acá, que es un rosa bien frío, bien, bien frío. Y me voy a hacer un Halo Eye, así que esta sombra la voy a ir posicionando en ambas esquinas de mi ojo. O sea, tanto en la esquina exterior como en la esquina interior. O sea, miren lo fácil que se difumina estas sombras, no realmente son un sueño. Bien, ahí vas como que voy dejando el centro libre. Voy a seguir y me voy a ir a este, que ya es bastante más oscuro, para intensificar un poquitito. Voy a seguir igual agarrándolo con esta Blender, que es bastante abierta, porque no lo quiero tan pigmentado de una. Entonces voy a ir de a poquito. Lo voy depositando en la esquina exterior. Y de ahí lo voy esfumando e integrando con el resto. Bueno, ahí estoy intensificando un poquitito más con una segunda capa del color. Estoy yendo de a poquito porque no sabía qué tan oscuro lo quería. Para el centro voy a usar esta, que es definitivamente mi sombra favorita de toda la paleta. Es la que está más gastada. De hecho, no sé si la quiero usar. No quiero que se me gaste. Me encanta. Es un rosa con unos destellos holográficos celeste. Lo amo, no tengo palabras prácticamente. Le voy a tirar un poquito de fix plus, o sea, de bruma. No porque lo necesite, sino porque ya estoy acostumbrada a hacerlo y me gusta. Y esta la voy a aplicar bien en el centro. O sea, miren por favor lo que son esos reflejos. Es una locura. Bien en el centro. La voy a llevar porque no un poquitito en diagonal como hacia el arco de la ceja. Y para esfumarla mejor hacia los laterales, voy a agarrar una lengua de gato un poco más chiquita. Voy a agarrar este violeta metálico. Este que usé recién, el rosa, es como que tiene una partícula un poco más grande. Esta nueva es tan tan potente, pero sigue siendo una sombrita metálica. Así que voy a agarrarla. Y este violeta lo voy a posicionar como a los costados del rosa. Bien, ven ahí que lo posicioné. Y de a poquito voy a empezar a integrarlo. Vieron que di vuelta la brocha porque todavía estaba muy cargada el producto del lado que la cargué justamente. Y sentía que me iba a seguir manchando en vez de integrando, así que por eso la di vuelta. Bien, ahora hasta acá. Me voy a poner un poquito de corrector en la parte de abajo para seguir con las sombras abajo. Y me voy a arrancar con la sombrita rosadita que usé arriba. Y lo voy a poner tanto en la esquina exterior como interior. Pero por supuesto en esta vez en la parte de abajo. Dejando también el centro libre. Sigo con el violeta más oscuro. Abajo también es exactamente lo mismo. ¿Sí? Me voy a aplicar el rosa en el centro. Y también en el más oscuro para integrar. Voy a agarrar el mismo rosadito que usé en el centro. Y me lo voy a aplicar bien ligerito en el lagrimal. No tan concentrado como me lo apliqué en el centro del párpado. Sino como que apenitas. Y lo voy a ilustrar. Entre que tengo los ojos rojos. Que estoy usando violeta. No me hice la piel. Parezco muerta hasta ahora. Pero les prometo que pueda quedar un poco mejor. Bien. Y ahora vamos a pasar a mis delineadores favoritos del 2021. Y si digo delineadores. Porque les traigo uno de cada fórmula. Uno de cada textura. Un delineador en gel. Un delineador en lápiz. Y un delineador en fibra. Bueno. El que es en gel. No debería sorprenderles. Es el delineador en gel de Xtreme. Me cansé de recomendarles este delineador en Instagram. O sea, si están buscando un delineador en gel. Si compran otro que no sea este. Yo no sé a quién estaban escuchando. Porque realmente este delineador es bueno, bonito y barato. O sea, yo no les puedo explicar. Sale. Bueno, yo lo compré y salía a 600 pesos. No sé ahora cuánto saldrá. Pero es de los más económicos de farmacia. Es de Xtreme de la marca Pharmacity. Es súper negro. Súper cremoso. Dura un montón. O sea, yo a mí me gusta tanto que yo lo usé para trabajar. O sea, lo confío. Le confío a mis clientas, literalmente. Me parece un producto excelente. Así que este delineador no los va a sorprender. Después, por otro lado, fibra. Saben que yo no soy muy fan. No suelo usar demasiado. Pero este año, hace poquito en realidad, descubrí la fibra de Bogue. La resist 24 horas. Les hice una reseña en mi Instagram. Tienen en mis videos la reseña de este delineador. Pueden ir a chusmearla por si quieren ver cómo duró a lo largo del día. Pero me encantó. La realidad es que si tuviese que elegir una fibra, me quedo 100% con esta también buena, bonita y barata. Y siguiendo por la línea de lo bueno, bonito y barato, también de Bogue de la línea resist. Tengo el lápiz. También. Si me tengo que quedar con un lápiz de ojos, elijo este, sin dudas. Saben que también, durante mi 2021, fue mi favorito el Power Stay de Avon. Es un lápiz también que me encanta. Pero bueno, este me gustó un poquito más. Simplemente por la cuestión de que se lo puedo usar más cómodo para trabajar. Porque el retráctil, el abono es retráctil. Entonces es un poco más incómodo de desinfectar. Así que este me gusta más por esa cuestión. Pero ambos son buenísimos. Los dos están al mismo nivel de duración, de intensidad. Así que ambos me gustan un montón. Y ambos son súper económicos. Así que bueno, en este caso, con el gel, me voy a sombrear simplemente un poquitito la línea de pestañas. No me voy a hacer un delineo con colita. Pero les voy a mostrar, sin duda, es mi brocha favorita del 2021 para hacer delineados con colita. Y acá me voy a contradecir un poco. No voy a resistir archivo. Pero yo siempre les digo que para mí, las brochas para delineados, las mejores son las de librería artística. Las de el barrio chino. Saben que yo uso un montón las del barrio chino siempre para delinear. Son mis favoritas. A mí, particularmente, me gustan las que son biseladas. Las que son angulares para hacer un delineo con colita. Pero este año descubrí una brocha cara que me encanta para delinear. Que es la 208S de MAC. Miren, por favor, lo que es esto. Es divina. Es re finita. Es chiquitita. Todo lo que quiero en este mundo. Realmente, desde que la tengo, no la paré de usar. O sea, la amo. Sigo pensando que las de librería artística son una opción increíble. Pero bueno, realmente, esta como que reemplazó a todas las otras. Es la que, si yo tengo que elegir una para delinear, busco esta. Normalmente, para este paso que voy a hacer, que es simplemente sombrear la línea de pestañas, lo haría con una brocha diferente. Pero bueno, ya que les mostré esta, lo voy a hacer con esta. Acá, ven que es simplemente algo muy finito. Estoy enmarcando un toque. Ahí, apenitas. Prácticamente no se nota, pero sí. Bien. Y ahora, con el lápiz, me voy a delinear por dentro el lagrimal y la esquina exterior. Ven como esa partecita ahí. Hasta ahí, para dar más intensidad. Y también como reforzar lo que sería el halo. Y también acá, en la esquinita exterior, conectando con la parte de arriba, que le puedo hacer un toque más grueso. Fíjense cómo cambia y cómo le agrega intensidad a la mirada. Esto perfectamente se puede hacer con el gel también. Solo que bueno, yo para usar variedad de productos favoritos lo estoy haciendo con el lápiz. Pero con el gel se puede hacer perfectamente. Bien. Y ahora vamos a pasar a la máscara de pestañas, que tengo dos. Porque elegí una que sea prueba de agua y otra que no. Cuestión de que una quizás la uso cuando necesito larga, larga oración. Larga oración no, porque la que no es una prueba de agua también dura un montón. Pero cuando necesito que sea prueba de agua, justamente va a ser la redundancia. No les va a sorprender mi máscara favorita prueba de agua. Espero que todas se imaginen cuál voy a elegir, porque claramente es bastante obvio. Que es la Amor a Primera Vista de Bobé. ¿Cuántas veces les he recomendado esa máscara de pestañas? O sea, literalmente me cansé de recomendárselas. Es la mejor máscara de pestañas que existe para mí. O sea, si están buscando algo a prueba de agua, es esto. Porque es rea prueba de agua. No cuesta demasiado sacarla. Da un efecto hermoso en las pestañas. Luz un montón. Esta es la que yo uso para trabajar. Le confío absolutamente todo. Y por otro lado, elegí como versión no a prueba de agua la Unlimited de Abol. Que bueno, esta es la que vengo usando en el último tiempo, en el día a día. Estubing. Amamos. Si no saben lo que es Estubing, vayan a ver el video que les está apareciendo ahí arriba. Que explico absolutamente todo sobre las máscaras Estubing. Que no me mancha para nada. Tiene un efecto hermoso. Me encanta, se la retira fácil. Así que en este caso voy a usar la Unlimited de Abol. Que tienen reseña en el canal comparándola con la Sky High. Les voy a dejar también el video particular de esta máscara por si quieren ir a verla. Bien, voy a pasar ahora a los labios a hidratarlos un poquitito porque están resecos. Resecos no, pero podrían estar mejor. Y mi hidratante favorito de labios de 2021 es sin duda el bálsamo de Alex, el de tratamiento con vitamina C. Este ya es el segundo que uso. Fíjense, ya se me está terminando. Amo este producto. O sea, primero que me deja los labios divinos al toque que me lo pongo. Miren lo que es. Y aparte que posta te hidrata. Me encanta. Y vamos a pasar ahora a las cejas. Saben que a mí me gusta mucho el efecto de cejas laminadas. En este momento no tengo hecho el laminado. Y sin duda lo que más usé en 2021 para lograr ese efecto laminado fue el Brow Glue de NYX. Es un producto que me encanta. Es literalmente una plasticola. Lo que haces es peinarte las cejas como quieras y te las fija ahí a lo largo del día. Este también ya es el segundo que tengo. Este es un producto que no se consigue en Argentina. Solamente a través de rependedoras lo pueden conseguir. Es literalmente hermoso. ¿Ven? Entonces yo voy peinando el pelo a medida que lo voy aplastando también. Es como que voy haciendo un poquito de presión con este cepillito. Yo lo tengo para uso personal. Y ahí la van moldeando y la van peinando como quieran. Y una vez que se seca el producto, la ceja queda fija. Fija, fija en donde ustedes la dejaron. Es realmente increíble. Fíjense como cambia la mirada, como me levanta el ojo la ceja peinada así. Y para rellenarlas, este producto que descubrí hace poquito, pero 2021, en fin. Que es el lápiz en cejas de Palladio. Tienen la reseña de la marca también en el canal. Les voy a dejar el video enlazado por si todavía no lo vieron. Que es un lápiz de ceja mega finito. Mega finito. Y me gusta para después de haberla fijado, rellenarlas en donde yo sienta que es necesario. Bien, yo la piel ya la tengo hidratada, pero me voy a refrescar con el Fix Plus. Que podríamos decir que es mi bruma del 2021 favorito. Favorita, pero básicamente es mi bruma de toda la vida favorita. Así que no sé mucho si cuenta. Y vamos a pasar a mi base favorita, que debo decirles que me costó un montón elegir cuál. En realidad no, pero sí. ¿Por qué? Porque mi base favorita del 2021, indiscutiblemente, es la Drops de Arex. O sea, esta base también me cansé de recomendárselas en Instagram. Me cansé. Me parece una base perfecta, alta cobertura, textura liviana, hermosa, larga duración, es mate, pero se puede trabajar como vos quieras. Me encanta esta base, me encanta. Pero saben que tenemos el problemita de los tonos. Hasta hace unos meses había nada más dos tonos, lo cual era un horror. Ahora ya expandieron un poquito la gama y sacaron dos más. Pero nos siguen dejando afuera a personas muy blancas como yo, que la más clarita, que se llama Ultralight, me queda clarita, por ejemplo. Y aparte, estaría bueno que, obviamente, a poquito vayan sumando más tonos todavía para que yo, por ejemplo, a mí, si sacan uno más clarito, ya estoy. Porque para maquillar, para trabajar, mezclo y listo. Pero para quienes la quieran usar como uso personal, está bueno tener una gama más amplia para poder elegir justo tu tono y no tener que andar comprándote dos para mezclar, ¿no? Pero bueno, mi base favorita del 2021, Drops de Arex. Pero como yo no la puedo usar pura, también tengo, y que también fue mi favorita, y de hecho estas dos son las que más usé para trabajar durante este año, para maquillar a clientas. Que es la Even Better de Clinique. Esta es una base que también me encanta y que la usé un montón. Esta tiene una cobertura media a alta, tiene un acabado natural, no es ni mate ni luminoso, me encanta. Así que voy a hacer una mezclita de ambas. Voy a poner un poco de la Ultralight de Arex y un poco de la de Clinique, que en este caso es la 075, que me queda clarita a mí. Para mezclarlas y llegar a mi tono. Bueno, y ahora sí me la voy a aplicar con la B53 de Pinceles Visage. De a poquitito en todo el rostro. Bueno, ahora sí ya con la base puesta vamos a usar el corrector, que viene siendo mi corrector favorito en este último tiempo. Como que después de mi viaje a Europa descubrí bastantes productos. Entre ellos este corrector, que también lo vieron en el haul. No paré de usarlo desde que lo tengo. Me encanta su descubrimiento de este año. Que es el True Skin de Catrice. Sí, este es un corrector súper barato en Europa. Yo me lo compré en España por 4 euros. Encima había 3 por 2. O sea que me salió más barato todavía porque me compré 3 colores para tener para mezclar. Me parece absolutamente excelente. Es de alta cobertura, es hidratante, no es pesado, es barato. No hay una gama tan amplia de colores. Tengo eso para criticar. Pero el resto me encanta. Dura un montón. Está buenísimo. A mí me gusta mucho. A veces uso el tono 10 o a veces lo mezclo un poquito con el 20. Hoy lo voy a mezclar un poquito con el 20. Pero realmente esta es una fórmula que me encanta. Porque nada, como les digo, básicamente tiene todo lo que busco en un corrector. O sea, no tiene una textura pesada, pero cubre, dura. Yo diría que es como el dupe económico. Es un poco menos hidratante, pero es bastante parecido al Tarte Crisless Concealer. Que saben que, nada, yo lo amo, lo tengo allá arriba. Es el dupe económico. Obviamente para nosotros no es tan económico porque lo tendríamos que traer a través de una revendedora. Pero sigue siendo más económico que el de Tarte. Bueno, ahí va. Ya mejoró un poquitito mi cara de muerta que tenía hasta hace 2 segundos. Me voy a pasar ahora a mi polvo favorito. Es el Dermacolor. Está un poco baqueteado el empaque. Dermacolor Fixing Powder en el tono P3. Este es el que uso para trabajar. Es prácticamente el único que uso en conjunto con el Insta Fix and Matte de Rimmel. Que bueno, este es como que lo uso para las clases porque es más accesible. Está buenísimo también. Y este lo uso para trabajar de Criolán. Me encanta. A prueba de agua, finito. Me voy a aplicar un poquitito del polvo en la zona de las ojeras. Y apenitas en la zona T que a mí me suele brillar como a lo largo del día. Y en el bozo, que yo transpiro un montón el bozo y con este calor no sobrevivo. Bueno, y ahora vamos a pasar a los pasos finales que nos quedan contorno, rubor, iluminador y labial. En lo que sería el contorno, definitivamente mi mejor descubrimiento del 2021 en materia de contorno fue el Stick de Extreme. Lo que yo amo de este producto, de lo que yo lo usé, no se los puedo explicar. Este es un tono de contorno que va para pieles claras como la mía. Es el tono brown o el oscuro, dependiendo de la página lo encuentran así. Es en crema y es un marrón bien frío. Realmente me gusta mucho este producto. Así que me lo voy a ir aplicando con la B32 que también es como la brochita que me gustó usar para este paso. Como que es tan perfecto el color para pieles blancas que a medida que lo vas aplicando mucho no lo ves. Pero después ves la diferencia y te das cuenta que sí había algo. Como rubor elegí como favorito el rubor en crema de Arex. Que nada, también es un rubor que uso un montón. Bueno, medio que se nota, ¿no? Que me gusta. Este en particular es el rosa vintage, que es como mi color favorito. El que más me gusta de los tres que hay. Pero tienen el V-Pitch que es más naranjita y el V-Pink que es más rosado aún. Este es como un rosado amarronado. Es hermoso. Sin duda, textura hermosa. También te dejo un acabado súper lindo y natural en la piel y fresco. Y es de larga duración. Dura un montón. Bien, como iluminador elegí el pigmento solar de Creolán. Que es definitivamente mi favorito. Es prácticamente el único iluminador que usé en mí en todo el año. Prácticamente el único. Habré usado dos o tres veces uno diferente. Pero es que este es increíble. Es un pigmento holográfico que vira del dorado o verdoso al rosado. Es un fuego. Lo han visto varias veces ya en mi Instagram. Pues lo uso siempre. Me lo aplico bien el pómulo. Ven que se ve un poquitito. Y empiezo a lustrarlo. No, es realmente una cosa increíble. Pues esta me gusta un montón. Porque aparte no solamente me gusta por los reflejos que tiene. Que son espectaculares. Ahí se pueden ver un poquitito. Sino porque la partícula es súper, súper finita. Entonces no te sobrecarga de textura. Es hermoso. Cien por cien. Y por último nos queda el labial. Que por supuesto no podía elegir otro que no sea el Hack Me de los Lustre Glass de MAC. Saben, bueno, lo mucho que uso este labial también se nota. Ya me queda poquito. Mi labial favorito sin dudas. Lo tengo siempre en la cartera. Siempre, bueno, a las que están en los vivos les decimos el labial del auto. Porque cada vez que me maquillo en un vivo para salir les digo, bueno, el labial se los debo. Porque lo tengo en el auto. El labial del auto. Porque siempre uso ese. Porque voy a dejar de hablar y mostrarles cómo queda. Primero, miren ahí el color. O sea, es un nude divino, amarronado. Y aparte que no solo el color es hermoso, sino que la fórmula me deja los labios divinos. Como tiene ese acabado Lustre Glass, se llama la línea. Tiene ese acabado como satinado. Yo digo que a mí me deja los labios chapables. O sea, miren literalmente cómo me deja los labios. Lo amo. No es el labial con más larga duración que probé. De hecho, cero. No dura tanto. Pero no me molesta para nada retocarlo. Y me gusta demasiado cómo me deja los labios. Así que sin duda es mi favorito. Si me tuviese que quedar con un solo labial, me quedo con este. Así que, bueno. Este fue el video de mis favoritos del 2021. Obviamente tengo algún otro producto. Muchos productos que uso un montón y que me encantan un montón también. Pero bueno, obviamente no me entraban todos en el video. Tuve que elegir uno de cada categoría. Espero que este video les haya gustado. Que les haya servido. Y me gustaría que me cuenten si alguno de los productos que fueron mis favoritos también fueron los suyos. Si los usaron y si les gustaron tanto como a mí. Y si por casualidad los compraron por mi recomendación. Me haría muy feliz que les haya gustado tanto como a mí los productos que yo recomiendo. Saben que me tomo muy en serio las cosas antes de recomendárselos. Y nada, cuéntenme eso en los comentarios que de verdad me interesa saber. Que tengan un muy feliz año. Ya el próximo video de este canal va a ser en el 2022. Así que cerramos con este video por el 2021. Gracias por acompañarme este año. Que fue muy importante porque arrancamos el canal acá en YouTube. Así que bueno, que tengan un muy feliz año nuevo. Y las veo directamente el año que viene en el próximo video.